Hola a todos y bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con toda la información El futuro del arquero de Sporting Cristal Patricio Álvarez podría estar en el fútbol argentino Y estaría muy cerca de Lanús, el jugador Alexander Calles quien jugó los 90 minutos con el New York City Lamentablemente perdió su equipo en las semifinales de la conferencia este ante Toronto Por otro lado Carlos Zambrano no ha sido considerado para el próximo partido de su equipo el Dinamo de Kiev por la Europa League Su técnico Alexei Mikhailchenko fue muy directo en sus palabras diciendo que si quieren ver a Carlos Zambrano jugar que lo vean con su selección Ojo que Zambrano no se siente cómodo con su club El jugador Miguel Trauco no fue convocado por el Sanyeniet para el partido del Europa League ante Oleksandria de Ucrania Este partido se jugará el 24 de Octubre a las 11.55 de la mañana hora peruana Cabe resaltar que sería su segundo partido que se pierde el peruano Mientras que el jugador Renato Tapia va a enfrentar con su equipo la Europa League Su equipo Feyenoord se enfrentará a Junvois de Suiza este jueves a las 11.55 de la mañana hora peruana Cabe recordar que el Feyenoord se encuentra primero en la tabla del grupo G Y Perú será sede del Mundial FIFA Sub-17 para el año 2021 Ya que la primera fue en el año 2005 Bueno si te ha gustado este video ya sabes no te olvides de dejar tu pulgar arriba Comenta y suscríbete para más información Yo me despido hasta un próximo video de este canal Modo Deporte Y adiós